Lorenzo, ¿hiciste la tarea? No, no hice nada de la tarea A ver, mostrame el libro Pero ese libro está en blanco, Lorenzo Te dije un montón de veces que tenías que hacer todos los números y las letras Bueno, lo voy a hacer rapidísimo Dale ¡Muy bien! Pero escúchame, ¿nunca vas a pintar ningún dibujo? Bueno, lo voy a hacer rapidísimo ¡Wooow! ¡Taraan!